No, yo dije porque tú siempre lo haces enojar Si, 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 pues yo lo estoy haciendo enojar más que yo, yo no estoy haciendo nada pendejo Yo soy arma de Brocco, ya jugué con él ayer, jugué ahorita con él Uh, pupusita Tú eres el que le dices pinche enojón Y por eso se enoja Ay, yo no dije enojón, yo dije que tú lo hacías enojar Ah, sí Ay, enojarme pupusita No, me chora Eh, alguien me agarro Oh, la pupusita Gracias Dame el sueldo, pero gracias Mira, una pupusita Agarrándola Vale, verga Mira un... no están, así es Oigan amigos, ¿nos compramos el Laura? Pues si, ¿no? Ah, viene un chopper, ten cuidado No, no tengan cuidado Bueno, voy por el Laura, porque a mí nadie me quiere Ya lo compraron? Yo estoy ahí Vamos a tirar ahí una... Hay gente aquí arriba de nosotros Aquí, viene bajando Lo bajé, lo bajé Se mató, se mató Está de arriba Me voy a meter acá Para.... Pulear Quiero pelear Quiero pelear Bien pensado mi arma, bien pensado Ay, güey, me estoy disparando arriba Corre, broco De ahí arriba cara, de ahí arriba Ya lo ve, ya lo ve Ah lo bajé Ah mi broco Ahí va su compa, ahí va su compa Ahí está su pinche compa Tiene un precision algo Ahí están, ahí están Lo bajé otra vez, lo bajé otra vez Tenemos gente acá a la izquierda eh Abajo? Ah ya lo ve Ah no, ah si, 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 ahí va a chara, ahí va a chara Y va a por ti, va a por ti Under hostile fire Stung grenade out Ahí te levantará, ahí te levantará Vamos por ese ultimo Carro, 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 carro Son dos, son dos Son dos, son dos, aquí hay uno we Y el otro está más adelante we Está arriba, está arriba Ya están los dos ahí Acá fue wey, acá está wey No fue uno pendejo ahorita Verga wey, ya lo vi Pero no me estoy levantando Ah pendejo, no pude con el cuchillo Maletón Lo maté bro Bien, bien, ahí caigo, ahí caigo Quedan dos, quedan dos, quedan dos Ah voy a caer en otro Dejame agarrar mi busto Dejame agarrar mi busto Dejame agarrar mi busto ¿Tienen Loro? ¿Uno de blanco? ¿Skin blanco? Sí Sí, de blanco, ok Ah wey, ya fue Team Viper Voy a agarrar el Loro No lo agarré El que faltaba no lo agarré Para poder agarrar mi frente otra vez, ¿no? Soy yo, estamos tirando de... De acá arriba, eh De... De... ¡Sin punto! 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 Ahí lo vi Ahí ¡Está plana en fuego! ¡Vo a mover! Ay puto Tengo una caja de escudos, ¿cómo andan? Ya lo vi Tengo uno nomás Tengo muchas Caster way Tengo dos Chopper Tengo tres Tengo dos Vamos a encontrar el center work aquí Tenemos tiros de estos pentejos de enfrente, si ¿Sabes qué? Pero voy a ir por mi self revive aquí al El enemigo UAV en frente Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Cómo andan de matanza bien? Yo llevo otra vez nomás Tengo nomás una Lo siento que he hecho mucho daño Tengo mucho daño Tengo mucho daño Tengo Tengo que campearlo Un chingo de lana, gü Te compro, güey, yo también tengo lanita Te traemos un chingo de lana Voy a comprar un UAV Deme un... Deme un... Deme mi... Deme mi... Ah, ya me alcanzo, no es cierto No me da nada Va un UAV Ah, hay una tienda amarilla No me había fijado Ah, mucha gente ahí Ya no, va Va bien Va bien, el celular es de la izquierda Ah, se metieron al túnel Compré un precision Yo también También Bien Nos va a mover de aquí Vamos con el precision Y... Nos podremos mover Globo, ¿estás ahí? Si o no? Me estoy bañando Jugaremos en el bosque Ya no, el revierte Pónganse vergas Que verga A la izquierda, donde está nuestro Laura Hay gente cayendo El techo no se ve nadie Pero también podríamos tratar de irnos al techo Para no ir disparándole a la gente Si hay gente Si hay gente Si hay gente Ahí está Le bajé todo Aunque se metió ahí Asist, te lo mataste No, le bajé todo Te mató alguien del techo Pero no, a mí no me ha salido así En el techo Ahí está Bajado ¿Lo bajaste? Tené el oro Otro güey aquí Esta madre güey Cómo no está bajado ese güey Puro hitmarker güey Así está eliminación Sí, a mí también Vamos al techo Vamos al techo Comprate un clúster o un precision algo, ¿no? Ya traigo uno ¿Qué más tiene? Yo traigo... Yo traigo... Préstame para... Comprate una caja de balas Ok, sí, también mejor Comprate la caja de balas Comprate la caja de balas Ya traigo una de... Ok Escudo 35 metros en el techo Para allá Ya va cayendo otro Aquí arriba Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Por abajo, por abajo, por abajo Todos traemos... Sí, 13 metros Sí, 13 metros De todas maneras Yo no traigo ghost Yo no traigo ghost Yo no traigo ghost No traigo ghost tampoco ¿Queremos subir? ¿Qué horas? Sí Pues sí, ¿no? O abajo Dejen tirar un precision Dejen tirar un precision Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí, aquí adentro, aquí adentro Aquí está Hay otro por afuera Yo cubro, yo cubro Ahí está ahí humo, ¿ah? Vamos para otro lado ¿No queremos dominar aquí? ¿Verdad? Aquí hay una ferita, eh Hay una ferita A la derecha, ¿verdad? Sí, de vuelta a la derecha Vamos Una, dos Tres 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 Me dijeron hacker Hola ¿Alguien dijo hacker? ¿Tú dijiste hackercharm? No No Dije, guau, aquí está el puto Dijeron que éramos hacker Hay gente Quedan dos huellas, güey Van a estar abajo No 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 se dene nadie en el 10 metros por acá Aquí, 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 aquí Hay una otra caja, güey Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Ya Ya Más de mierda, güey Se nos vieron bien pendejos, ¿no? Sí Ganamos, partidos Sí Yo creo que ya me voy cuando se va a ocupar Sí Lo siento mucho, pero nos fuimos con una victoria Sí Buena victoria Sí Bien hecho, por favor Papá Ganó otra vez Como un ganador Sí Pobre cabrón, el pecado estaba acostado ahí ahí escondido, güey Porca, pero, culero Ni siquiera estaba acostado, güey Estaba asomándose por la barba, tan escudido, güey No sé que ese lobby era de puros bots Adiós Adiós